¡Hola, hola mis tiernas! Bienvenidas a su canal. Hoy voy a estar utilizando estas fajillitas que son para las paletas y les voy a estar midiendo por la mitad y les voy a también medir esta forma ovaladita para quitárselas. Las voy a estar retirando con un cúter y de estas voy a estar haciendo bastantes piezas. Lo que voy a estar haciendo con estas pues va a ser un colgador para mis aretitos porque tengo bastantes y los traigo ahí regados y quiero organizarlos. Ya que tengo todas las fajillitas cortadas y limaditas voy a estarlas pintando. Yo estoy utilizando esta pintura acrílica en verde. Las voy a dejar secar y ya que las tengo así voy a empezar a armar mi pieza. Voy a estar haciendo esta forma de escalerita. Yo la hice con cuatro escalones y después voy a poner dos fajillitas abajo y la voy a poner paradita sobre esas fajillitas. Y detrás le voy a poner otras fajillitas para que se haga como media acostadita. Y además estas nos van a ayudar a que esta pieza se mantenga firme y no se nos vaya a caer. Aquí yo estoy decorando con unas florecitas. Voy a llenar esta pieza de flores muy lindas. Le voy a meter este color rosa y un poquito de blanco para que resalte la tonalidad de las flores. Y ya que tengo este organizador lleno de flores lo único que voy a hacer es perforarlo. Si ustedes desean pueden perforarlo o si no lo pueden dejar así simplemente van a enganchar los aretes en la fajillita. En mi caso yo decidí perforarlo para así meter cada uno de los aretes en las perforaciones y pues así no se anden enredando. Y de esta manera queda este hermoso organizador. Y bueno mis chicas eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video.